hola chicos bienvenidos a la clase de hoy soy la profesora manuela vamos a esperar un poco a que estén todos conectados con respecto a la clase de hoy vamos a ver el tp3 de campos numéricos vamos a empezar por el ejercicio 1 y vamos a llegar supongo que hasta el 6 con un poco de teoría con respecto a este cosas que han visto en el colegio que hay que reforzar si antonio el profesor antonio les ha mandado en whatsapp un cuadrito que yo no lo puedo poner acá en el pizarrón porque no me entra sí pero lo vamos a ir viendo en el paso en el transcurso de la clase ya están todos recuerden enviar las dudas la clase queda grabada si no la pueden ver ahora en youtube y bueno vamos a estar atentos a ellas este bueno ya podemos empezar todo bien bien bueno el primer punto habla de conjuntos números naturales números enteros y racionales para eso primero tendríamos que ver o repasar los conjuntos numéricos si ustedes sobre todo han trabajado con los números naturales que vendrían siendo los números enteros que empiezan desde el 1 y van hasta el infinito o sea serían el el número 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y en adelante hasta el infinito si bien los números enteros son aquellos que incluyen a los números naturales si pero además incluyen el 0 y los números enteros negativos si una vez que conocemos los números enteros podemos conocer los números racionales que además de incluir a los naturales y a los enteros incluyen números decimales con cifras finitas si qué quiere decir esto por ejemplo un medio si es 0,5 tiene como decimal solamente el 5 si lo lo mismo incluye tanto números positivos como números negativos si bien los números racionales están dentro de un conjunto más grande que son los números reales que incluyen a todos los que estuvimos mencionando anteriormente más los irracionales cuáles son los irracionales los que vieron la clase pasada con el profesor cuando vieron números periódicos o números con decimales infinitos con cifras decimales infinitas por ejemplo pi o 0,56 y yo puse tres puntos suspensivos porque es la continuación del número si hasta ahí tenemos todos los números reales si los imaginarios si que no los vamos a ver a lo largo de este año pero tienen que saber que existen son aquellos números por ejemplo la raíz de un número negativo si se asignan con la letra y para indicar que son imaginarios el conjunto de los números reales y los números imaginarios hacen al conjunto de los números complejos si y debemos saber que yo puedo operar entre un elemento y un conjunto y un conjunto y otro conjunto como hago para operar bien yo puedo decir que un elemento pertenece a un conjunto o un elemento no pertenece a un conjunto ahora si yo estoy hablando de operaciones entre conjuntos yo voy a decir que un conjunto está incluido y no está incluido en el otro conjunto que podemos hacer este como podemos encontrar algún ejemplo de esto por ejemplo el número 1 sí que pertenece a los naturales podemos decir que el 1 pertenece a los naturales sí ahora podemos decir que el número imaginario 2 y no pertenece a los reales ese sería un ejemplo de este elemento operaciones entre un elemento y un conjunto este bien en cambio si yo quiero hacer una operación de conjunto con conjunto lo que yo debería hacer es por ejemplo decir que los naturales que el conjunto más pequeño está incluido en por ejemplo los reales sí o podría decir que en los números enteros zeta no están incluidos en los irracionales sabiendo más o menos un programa de esto refrescando un poco podríamos empezar a trabajar con lo que sería el trabajo práctico número 3 que serían los campos numéricos bien vamos con el punto 1 el punto 1a el punto 1a dice encuentre dos números naturales que sumados den 7 cuando estoy hablando de números naturales me estoy estoy refiriendo a los enteros que empiezan a partir del 1 y continúan hasta el infinito es decir son todos positivos entonces uno un ejemplo podría ser porque podemos encontrar muchos números naturales que sumados den 7 serían el 4 más el 3 igual a 7 si vamos con el punto b dos números enteros que sumados den 7 dos números enteros que sumados den 7 ahora estoy incluyendo además a los enteros negativos entonces un ejemplo b podría ser menos 2 que es un número entero negativo más 9 que es un número entero positivo y como resultado obtengo un 7 acá me preguntan cómo diferencio la i de irracionales con la i de imaginarios este la i irracional es una i a ver si lo puedo escribir acá una i con un palito acá y se le pone en algunos libros está con dos r hay veces que se le pone solo la i y los imaginarios directamente puede ser una i sola no importa mucho los números imaginarios por el hecho de que acá sí hay que resaltar que tiene que tener dos palitos la i si van a ponerla sola pero sobre todo vamos a estar hablando de los irracionales bien, ¿alguna otra duda? ok, entonces continuamos bueno, vamos con la parte C que me dice dos números racionales que sumados den 7 bien racionales acuérdense que podrían ser todos los que ya hemos mencionado pero también puedo decir que un número con decimales supongamos 3,5 más 3,5 es un número con decimales finitos es igual a 7 3,5 serían 7 medios expresado en fracción ¿sí? bien listo con el punto número 1 no sé si alguno tiene alguna duda este... continuamos este es el borrador o bueno, lo escribo acá bien el punto 2 es un problema ¿sí? ¿qué dice? los 20 tomos de una colección son todos iguales y ocupan 123 centímetros del estante de una biblioteca los 23 de otra colección son todos iguales pero diferentes a los de la otra colección y ocupan 141 centímetros de otro estante de la biblioteca ¿cuál de estas colecciones tiene los libros más gruesos? bien básicamente lo que nos están preguntando acá es el ancho de cada tomo ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un boceto, un gráfico ¿sí? que nos permite entender mejor la situación entonces yo voy a dibujar acá dos estantes ¿sí? ¿y qué me están diciendo? que en un estante voy a tener el tomo 1 ¿sí? y en otro el tomo 1 ¿sí? lo escribo acá el tomo 1 va a tener este bien sí este va a tener ¿cuánta cantidad de libros? 20 ¿sí? y van a ocupar de largo ¿sí? el largo del tomo 1 va a ocupar 123 centímetros no olvidemos las unidades que estamos trabajando ¿sí? bien entonces el largo del tomo 1 es 123 centímetros y para el tomo 2 voy a ocupar 141 tomo 2 la cantidad de libros son 23 y voy a ocupar un largo de 141 centímetros ¿sí? este sería perdón acá sería ¿sí? de libros estos van a ser el tomo 2 y estos van a ser el tomo 1 bien sabiendo eso para calcular el ancho de un libro dependiendo de cada tomo ¿sí? lo que voy a hacer es dividir el largo que ocupan los 20 tomos ¿sí? dividido la cantidad de tomos de libros que yo tenga es decir para el la tomo 1 el tomo 1 perdón voy a tener 123 centímetros dividido 20 libros que es la cantidad de tomos que tengo entonces el total son 615 centímetros para la tomo 2 hago lo mismo 141 centímetros dividido 23 y eso me da un total de 6,13 centímetros es decir que el tomo 1 de ancho ¿sí? es 6,15 centímetros y el tomo 2 6,13 centímetros por lo que el tomo 1 ¿sí? va a ser más ancho o más grueso ¿alguna duda con este ejercicio? no perfecto bueno vamos a borrar bien vamos con el ejercicio 3 que dice gasté la quinta parte de mis ahorros en la compra de un traje una octava parte en libros y una cuarta parte la gasté en la juguetería el resto del dinero lo usé para hacer una fiesta ¿qué parte de mis ahorros gasté en la fiesta? si gasté 50 pesos en la librería ¿cuánto gasté en la juguetería? bien lo primero que hay que identificar acá es la variable ¿sí? a la que va a estar dependiendo todo lo que yo gasté en este caso mi variable vamos a poner el punto 3 por acá mi variable es x ¿sí? los ahorros que yo que yo tengo ¿sí? es mis ahorros perfecto entonces me dice gasté la quinta parte de mis ahorros en la compra de un traje la quinta parte quiere decir que un quinto de mis ahorros fueran para comprar un traje ¿sí? ahora vamos continuamos leyendo dice una octava parte en libros una octava de mis ahorros fueron gastados en libros ¿sí? y una cuarta parte la gasté en la juguetería un cuarto de mis ahorros lo gasté en la juguetería bien si ustedes suman lo que gasté en el traje lo que gasté en los libros lo que gasté en la juguetería debería dar si es que gasté todos mis ahorros en eso debería dar uno es decir la cantidad de plata que yo tengo en mis ahorros como esto no pasa ¿sí? cuando yo sumo un quinto más un octavo más un cuarto hay algo que me está faltando es decir hay una parte de mis ahorros que todavía no la uso o que la usé para otra cosa es decir que vamos a utilizar y como expresamos esta parte que me faltó o el resto de mis ahorros vamos a usar lo que se llama le vamos a poner acá o acá a continuación el resto de mis ahorros y como hago el resto sería mis ahorros menos todo esto es decir lo vamos a escribir un poco más acá que mis ahorros menos lo que me gasté en el traje menos lo que me gasté en los libros menos lo que me gasté en la juguetería van a ser igual a lo que me sobró digámoslo así o al resto ¿sí? bien este bien entonces la primer pregunta A me dice ¿qué parte de mis ahorros gasté en la fiesta? este ah perdón dice el resto del dinero lo usé para hacer una fiesta el resto va a ser igual a lo que usé en la fiesta ¿sí? entonces ahora tengo que operar para llegar a un resultado y obtener cuánto gasté en función de mis ahorros para la fiesta es decir acá tenemos un número entero uno ¿sí? y fracciones lo primero que voy a hacer es sacar factor común en cada uno de estos términos a la X porque es lo que tengo este es lo que tienen en común estos tres estos cuatro términos entonces saco factor común X que multiplica a uno menos un quinto menos un octavo menos un cuarto y esto es lo que gasté en la fiesta ¿sí? ok bien ahora lo que vamos a hacer es buscar un divisor para hacer una única fracción ¿sí? ok voy un poco más lento bien ¿quieren que vuelva a explicar esta parte? más lento ok bien bien para sacar un divisor en común entre estos tres ¿sí? perdón entre estos cuatro podría ser el número 40 ¿sí? acá multipliqué porque saqué factor común entre estos cuatro términos ¿sí? todos estos cuatro términos tienen en común a la x ¿sí? entonces puedo sacar factor común x y hacer que multiplique a todo lo que me quedó adentro ¿sí? entonces si saco factor común x afuera lo que me queda en el primer término es el 1 ah ok el 1 bien para este segundo término si saco la x afuera lo que me queda es menos un quinto lo mismo para un octavo y lo mismo para menos un cuarto ¿sí? ahora estos primero acá tengo un número entero y acá tengo tres fracciones con denominadores distintos bien esto de sacar factor común es un caso de factoreo que vamos a ver más adelante no se preocupen este ok entonces sacando factor común el múltiplo común entre estos cuatro divisores ¿sí? es el 40 ¿y qué se hacía acá? se dividía hacíamos 40 dividido el denominador multiplicado por el numerador ¿sí? entonces para cada uno de estos términos me va a quedar 40 dividido 1 por 1 40 40 dividido 5 8 por 1 menos 8 no se olviden de ese signo 40 dividido 8 5 por 1 menos 5 40 dividido 4 10 por 1 menos 10 ¿sí? entonces me quedo a mis ahorros o X que multiplica a todo esto acá podemos hacer la resta que me va a quedar 17 sobre 40 X y eso y eso es lo que me gasté en la fiesta en función de mis ahorros porque yo todavía no sé cuánto es lo que ahorré digamos la cantidad de plata que tengo entonces ahora por ahora lo dejo en función de X que es mi variable o de mis ahorros bien este ¿alguna duda por acá? ok este es el punto A vamos con el punto B una aclaración si ustedes ahora suman esto lo que gasté en el traje lo que gasté en los libros lo que gasté en la juguetería y lo que gasté en la fiesta entonces el total va a ser mis ahorros es decir el entero igual a 1 ¿sí? entonces ahora nos dice si gasté 50 pesos en la librería o sea en los libros ¿cuánto gasté en la juguetería? bien ¿qué nos quiere decir esto? nos está diciendo que el total de lo que se gastó en los libros fue 50 pesos es decir que hay que igualar esta fracción multiplicada por mis ahorros a 50 pesos es decir vamos a ponerlo por acá que 1 octavo de mis ahorros es igual a 50 pesos ¿sí? bien ¿qué podemos hacer con esta ecuación? podemos despejar x y saber cuánto es el total de mis ahorros si yo este 8 que está dividiendo lo paso multiplicando al otro lado me va a quedar sola la x y me va a quedar 50 pesos por 8 y multiplicando me quedaría que x es igual a 400 pesos ¿qué quiere decir esto? que mis ahorros fueron de 400 pesos mi x de acá ¿sí? pero no me está pidiendo eso este me estaba diciendo cuánto gasté en la juguetería entonces ahora como sé cuánto es mi valor de x hay una cosa ok bien como sé cuántos ahora es el valor de mis ahorros yo puedo reemplazarlo acá y obtener el valor de lo que gasté en la juguetería entonces en la juguetería gasté un cuarto de mis ahorros ¿sí? pero mis ahorros fueron 400 pesos es decir que un cuarto por 400 pesos ¿sí? puedo simplificar este 4 con este 400 y acá que me quede 100 ¿sí? es decir vamos a poner acá juguetería es decir que lo que gasté en la juguetería fueron 100 pesos entonces repasando todo esto de nuevo despejé de los libros el valor de mis ahorros y una vez que tengo el valor de mis ahorros yo podría sacar tanto cuánto gasté en la juguetería como cuánto gasté en el traje como cuánto es lo que me quedó para la fiesta bien listo vamos con el punto 4 bien el punto 4 nos dice la suma de dos números es 2 uno de ellos es menos 10 ¿hay alguna duda? ok entonces a ver esperemos bien un alumno me pregunta ¿por qué multiplicamos? me había quedado que la juguetería era un cuarto de X en la juguetería gasté un cuarto de mis ahorros y me hablaba de que en los libros yo gasté 50 pesos bien ¿por qué no podemos reemplazar estos 50 pesos directamente acá en la juguetería? porque esos 50 pesos fueron una parte de tus ahorros vos tenés que despejar la variable X que vendrían a ser tus ahorros que está dividida por un número 8 ¿sí? si yo la despejo ahí recién voy a obtener lo que vendrían a ser mis ahorros entonces si yo despejo de acá me queda 50 pesos por 8 y ese es el total de lo que yo tengo ahorrado que son 400 pesos ahora bien ahora esta X es la que yo tengo que introducir en cualquiera de los otros de los otros números que yo tenía para este para ver cuánto gastaba en cada cosa este es el número que yo tengo que introducir en X para ver cuánto gasté en la juguetería para ver cuánto gasté en los libros para ver cuánto gasté en la fiesta etcétera no sé si se aclaró la duda este bien otra duda me dice pregunta 17 sobre 40 no sería lo que sobró después de gastar este no sería el resto que vendría a ser a ver yo gasté yo gasté un un quinto del traje un octavo de los de los libros y un cuarto de los juguetes lo que me restó de o sea yo tengo X X menos todo esto que es 17 sobre 40 es lo que me sobró ¿sí? pero es lo que me sobró no importa si lo gasto después o antes es lo que me sobró de de haber contado todo esto que gasté digamos en las las demás cosas lo que me sobró lo gasté en la fiesta no importa cuándo ¿sí? no sé si se aclaró la duda ¿sigo? bien este vamos con el ejercicio 4 dice la suma de dos números es 2 uno de ellos es menos 10 ¿cuál es el otro? entonces tenemos el punto 4 este bien dice la suma de dos números yo no sé de qué números estoy hablando entonces podría expresarlo como dos variables distintas es decir que la suma de un número X más la suma de un número Y me da como resultado 2 ¿sí? pero después me aclara que uno de ellos o X o Y es menos 10 ¿sí? entonces yo supongamos que nombro que X es igual a menos 10 no importa cuál es lo mismo no cambia si es X o si es X o es Y porque en este caso además se están sumando entonces voy a reemplazar en la ecuación cuánto es lo que vale X es decir menos 10 más Y es igual igual a 2 y ahora ¿qué me queda como incógnita? solamente la variable Y que puedo despejar ¿sí? ¿qué es lo que me está molestando de este lado del miembro? es este menos 10 que debería pasarlo sumando para el otro lado para que me quede despejada la variable Y entonces Y va a ser igual a 2 más 10 o sea que Y la variable la segunda variable va a ser igual a 12 ¿sí? ¿qué es lo que me estaba preguntando? ¿alguna duda con respecto acá? ok seguimos con el punto 5 dice este es un ejercicio muy parecido al punto 3 que si no entendieron el punto 3 lo hacemos rápidamente a ver si les quedó claro o si tienen alguna otra duda este dice un hombre entrega la mitad de su fortuna a su hijo una quinta parte la dona y la décima parte la regala ¿qué parte de su dinero guarda para sí mismo? y la B dice si él se quedó con una cantidad de 120 mil pesos ¿cuánto dinero le dio a su hijo? bien ¿qué es la variable? ¿qué es lo que estamos hablando acá? es de la fortuna del hombre entonces vamos a poner como variable X la fortuna ¿sí? y en base a eso yo voy a decir cuánto le dio el hombre a su hijo cuánto le dio una parte la donó y qué parte la regaló entonces dice la mitad de su fortuna es decir 0,5 o expresado en fracción sería un medio de la fortuna fue dada a su hijo ¿sí? una quinta parte la dona es decir una quinta parte de la fortuna la donó y después la décima parte la regaló un décimo de la fortuna la regaló ¿sí? ¿qué parte de su dinero guarda para sí misma? es decir si nosotros sumamos un medio más un quinto más un décimo si hubiéramos usado toda la fortuna nos tendría que haber dado el entero igual a uno pero si ustedes lo suman les va a dar un número más chico que el entero es decir que hay una parte de la fortuna que se la quedó en este caso es lo que nos están preguntando ¿qué parte de su dinero guarda para sí mismo? entonces si nosotros queremos saber qué es la parte que quedó de todo esto nosotros a la fortuna que es el total deberíamos restarle lo que le dio al hijo lo que donó y lo que regaló es decir que no sé si se ve se alcanza a ver acá voy a borrar y voy a continuar acá entonces me dicen lo que se quedó lo vamos a representar con o lo que se guardó para sí mismo con la variable y ¿a qué es igual y? a la fortuna x menos lo que le dio al hijo menos lo que le dio lo que dio de donación menos lo que regaló ¿sí? ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? estos cuatro términos tienen en común la variable x que es la fortuna por ende hay que sacar factor común x y hacer lo que hicimos en el punto 3 lo que le queda a este término es el número 1 lo que le queda a este término es menos un medio a este término es menos un quinto y a este término es menos un décimo ¿sí? bien esto para sacar factor común ¿sí? podríamos hacer este el número 10 que es el más grande ¿sí? 10 dividido 1 10 por 1 10 este 10 dividido 2 5 por 1 5 10 dividido 5 2 por 1 2 10 dividido 10 1 por 1 1 ¿sí? es decir que si ustedes hacen esta resta les queda 2 sobre 10 que lo puedo simplificar si ambos los divido por 2 este me queda 1 y este me queda 5 ¿qué quiere decir? esto acá lo voy a poner acá así se ve que lo que se guardó para sí mismo que era la variable y es igual a un quinto de su fortuna y con esto encontramos la solución del punto A dice si él se quedó con una cantidad de 120 mil pesos ¿cuánto dinero le dio a su hijo? si está hablando de que él se quedó con 120 mil pesos es decir que lo que se quedó en realidad son 120 mil pesos ¿sí? por ende voy a poder sacar cuánto es la fortuna total desde este punto entonces voy a borrar acá bien entonces que de esta ecuación ¿qué nos quedaría? que 120 mil pesos es igual a un quinto de la fortuna por lo tanto si yo paso el 5 multiplicando acá me queda que la fortuna es igual a 6 mil pesos 600 mil pesos perdón ¿sí? bien pero no me está pidiendo eso me está diciendo cuánto le dio a su hijo ¿qué quiere decir esto? a su hijo le había dado la mitad de la fortuna y si la fortuna son 600 mil pesos entonces a su hijo le dio 300 mil pesos ¿sí? este es si yo reemplazo 600 600 mil pesos acá me va a dar 300 mil pesos que es lo que se quedó su hijo ese es el punto 5 este vamos al punto 6 ¿alguna duda? ok bien este es un verdadero y falso pero hay que ir justificando cada uno de los incisos por ende vamos a ir analizándolos detalladamente bien el primer inciso A dice bueno el punto 6 dice indica si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas justifica en cada caso el 6 A si sumamos dos números ese Z indica dos números enteros ¿sí? el resultado es siempre un número entero positivo ah creo que habla ahí está dice si sumamos dos enteros negativos el resultado es siempre un entero negativo bien la la ¿sí? sería dentro del conjunto de los enteros la parte que es negativa entonces ¿qué nos dice? si sumamos dos números enteros negativos supongamos este menos 3 y menos 6 si sumamos el número menos 3 con menos 6 el resultado va a ser siempre un número entero negativo ¿y por qué? porque este número este signo más no altera el signo negativo del segundo término por lo que nos quedaría menos 3 menos 6 igual a ¿se acuerdan que se sumaba y se ponía el signo negativo es decir que esto es igual a menos 9 entonces el inciso A es verdadero vamos con el inciso B el inciso B dice si restamos dos enteros negativos el resultado es siempre un entero negativo y acá es falsa ¿y por qué? utilizando el mismo ejemplo que seguimos en el inciso A lo que va a pasar es que ahora en vez de sumar dos enteros negativos lo que vamos a hacer es restarlos entonces menos 3 menos menos 6 lo que va a ocurrir acá es que este menos va a alterar al menos del paréntesis por lo que va a quedar menos 3 menos por menos más 6 y acá hago la resta y le pongo el signo del más grande entonces me queda 3 positivo ¿sí? entonces esto es falso porque al restar dos enteros negativos me dio como resultado un entero positivo si yo encuentro un ejemplo que contradiga al inciso entonces ya es directamente falso este vamos con el punto C si sumamos un entero negativo y un entero positivo el resultado es un número natural y eso es falso pero vamos a ver por qué me dice si sumamos un entero negativo supongamos el menos 6 con un número entero positivo negativo si supongamos 3 el resultado acá es un número entero negativo ¿sí? que es menos 3 y este menos 3 no pertenece a los naturales porque habíamos dicho que los naturales son los enteros positivos entonces encontramos un ejemplo en el que el inciso es falso bien vamos con el D si a un número natural le restamos un número entero el resultado siempre es un número natural vamos con el punto D bien un número natural sería por ejemplo el 3 y le restamos un número entero negativo supongamos el menos 6 y me dice el resultado va a ser un número natural y eso es correcto ¿por qué? porque al restar lo que tengamos acá si yo tengo un número entero negativo me va a alterar ese negativo y me lo va a transformar en positivo es decir que voy a tener el 3 menos por menos más 6 me lo va a transformar en un entero positivo por lo que el resultado va a ser un número perteneciente a los naturales por ende el inciso D es verdadero este vamos con el inciso E bien si a un número entero negativo le restamos un número natural el resultado es siempre un entero negativo bien yo puse como ejemplo el menos 3 que es un un Z negativo le restamos un número positivo le restamos un número perdón natural que sería 3 el resultado si es ese menos me alteró el signo del segundo término por lo tanto me quedaría menos 3 menos 3 que es igual a menos 6 este 6 pertenece a los números enteros negativos si por lo que el inciso es verdadero ¿alguna duda hasta acá? bien voy a borrar el f la suma de 3 naturales consecutivos es siempre un número par bien primero si estamos hablando vamos a poner f yo por ejemplo llamo a mi variable x que es un número que pertenece a los naturales ¿si? si yo digo la suma de 3 números consecutivos naturales quiere decir por ejemplo el 1 más el 2 más el 3 ¿si? o el 4 más el 5 más el 6 entonces ¿cómo lo expreso en función de una variable? supongamos que mi x es el número ahora lo vamos a aclarar x es igual al número natural 1 ¿si? si yo quiero el consecutivo de 1 que vendría a ser 2 entonces yo debería a 1 sumarle 1 ¿no es cierto? perdón para obtener 2 es decir que a x sumarle 1 para obtener el consecutivo ¿si? es decir que si yo quiero sumar a x más su consecutivo sería x más paréntesis x más 1 más el otro consecutivo que sería el consecutivo de 2 entonces ahora sería x más 1 más 1 esto sería 1 esto sería el número 2 y esto sería el número 1 más 2 más que sería 3 por ende acá me quedaría x más 2 ¿si? entonces pude representar una suma de números naturales en función de una variable x ¿si? entonces ¿qué me dice? la suma de 3 números naturales consecutivos que es esto que escribí acá es siempre un número par para ver si esto va a dar un número par o un número impar lo que yo tengo que hacer es desarrollar esta parte de acá supongamos que voy a borrar esta parte y esta parte porque ahora x no vale 1 sino que puede ser cualquier número natural es por eso que yo lo expreso en función de la variable x ¿si? entonces me dice ¿esta suma es igual a un número par? y vamos a ver ¿si? entonces estos paréntesis en realidad no sirven ¿por qué? porque estoy con una suma entonces lo que podemos hacer es expresar todo sin paréntesis ¿si? bien una vez que lo tenemos así podemos juntar esta x con esta x y esta x y este 1 que es un término independiente con este 2 que es otro término independiente x más x más x es igual a 3 veces x y 1 más 2 es igual a 3 ¿si? entonces analizando esta parte yo cualquier número que ponga en la variable x multiplicado por 3 nunca me va a dar un número par entonces esta parte ya sabemos que me va a dar un número impar ¿si? más 3 veces que es otro número que es impar y yo les Antonio les mandó un cuadrito ¿si? con las fórmulas digamos de lo que es sumar un número par más un número impar o dos pares o dos impares o la multiplicación de un par por un impar todas las las formas están descritas en esa tablita y es lo que vamos a usar ahora así que estaría bueno que las repasen y las vean entonces si yo tengo la suma de un impar más un impar me va a dar como resultado otro número impar entonces este inciso es falso ¿si? la suma de tres números naturales consecutivos me va a dar como resultado un número impar ¿si? bien vamos con este el inciso G voy a cargar un poco más el fibrón este mientras tanto ¿alguna duda? no ok bien el punto G me dice la suma de dos números naturales consecutivos es siempre un número impar vamos a ver ahora ya no son tres números naturales sino que son dos es decir si yo digo que X pertenece a los números naturales y además que la suma de ese número o variable X más su consecutivo tiene que dar supuestamente ¿si? un número impar ¿si? ahora recordamos que este paréntesis no nos sirve si no nos sirve para explicar que acá hay un número y este es su consecutivo pero como estamos sumando me es indiferente entonces puedo eliminar el paréntesis ¿qué nos quedaría? 2X más 1 2X más 1 ¿si? bien entonces vamos a ver 2X este número es un número el 2 es un número par ¿si? entonces cualquier número que yo introduzca en la variable X ¿si? me va a dar como resultado otro número par porque este siempre me lo va a transformar entonces entonces esto me va a dar como resultado un número par ¿si? y el 1 es un número impar ¿si? entonces si nosotros tenemos una suma de un número par más un número impar el resultado de la suma va a ser un número impar por lo que esto es totalmente verdadero ¿si? me preguntan acá este no la suma ah si la suma me da un número par a ver me dicen que acá que impar más impar es igual a par analicemos analicemoslo este con números ¿si? a ver si nosotros ponemos a x que sea un número este si x por ejemplo es 5 que es un número impar nos quedaría 3 por 5 15 más 3 18 o sea que la suma me da 18 que es un número par ¿si? o sea que si introducimos un número un número impar el resultado va a ser un número par ahora si introducimos x igual a 6 reemplazo 6 acá me queda 6 por 3 18 ¿si? más 3 me va a quedar 21 que es un número impar o sea que dependiendo en realidad de qué variable introduzca si es par o impar el resultado puede ser o par o impar no es no es necesario no es necesario en todos los casos reemplazar la variable x ¿si? pero es para verificar los resultados que hemos obtenido el inciso es falso porque si yo introduzco una variable x que sea impar el resultado va a ser par y si introduzco una variable x que sea par el resultado va a ser un impar por ende es falso porque me está diciendo que siempre por más de que introduzco a cualquier número yo voy a obtener un número par y eso es incorrecto bien este número de acá el punto g es verdadero ¿si? ok podemos poner un ejemplo para el punto g por ejemplo por ejemplo si x es igual a 1 que es un número impar el resultado de esto sería 2 por 1 2 más 1 3 la suma perdón va a ser igual a 3 y si x es igual a 2 por ejemplo que es un número par 2 por 2 4 más 1 5 acá voy a estar generando todos los números pares pero después del par si yo le sumo 1 a ese número par el resultado va a ser un impar porque el consecutivo de un número par es un impar y viceversa este vamos con el punto h bien el punto h dice el producto de un número natural por sí mismo es siempre mayor a dicho número bien el producto de un número natural por sí mismo si yo nombro este es el punto h si yo nombro si yo sigo trabajando con mi variable x dice que el producto de un número natural por sí mismo es decir el número elevado al cuadrado es siempre mayor a dicho número bien eso es verdadero en algunos casos y falso en otros porque si nosotros agarramos que el número 2 que es un número natural ¿sí? entonces x al cuadrado es igual a 2 al cuadrado que es igual a 4 en este caso si se cumple si se cumple que el producto del número multiplicado por sí mismo es mayor que el dicho número ¿sí? pero hay un caso que no lo cumple que es el número natural 1 porque el 1 al cuadrado es decir el 1 multiplicado por sí mismo va a ser igual a 1 y no es mayor el 1 es igual no mayor que 1 por lo tanto este inciso es falso y si encontramos al menos uno falso entonces todo el inciso H es falso ¿sí? bien vamos con el I voy a cargar un poco el fibro no se está viendo muy bien este gracias este bien el punto I nos dice todo natural multiplicado por 1000 todo número natural supongamos X multiplicado por 1000 es mayor que el producto de dicho número por sí mismo el producto de dicho número por sí mismo o sea que es lo mismo que decir X elevado al cuadrado vamos a ver si esto es cierto a ver si nosotros elegimos un número menor que 1000 bien vamos a ponerlo un poquito más grande sería 1000 por el número nos dice que esto es mayor que X elevado al cuadrado o sea el número multiplicado por sí mismo bien entonces yo voy a agarrar un número más chico que 1000 un número igual a 1000 y un número mayor que 1000 y para esos tres casos voy a ver si se cumplen si se cumplen para los tres casos entonces el inciso es verdadero entonces si yo agarro por ejemplo cuando X es igual a 1 voy a agarrar cuando X es igual a 1000 y voy a agarrar cuando X es igual a no sé este 1100 ¿si? o 2000 mejor bien entonces para X 1 yo reemplazo entonces me quedaría 1000 por 1 sería 1000 mayor que 1 por 1 1 al cuadrado que sería 1 ¿no es cierto? entonces el resultado para ese inciso es verdadero ahora si yo uso el número 1000 ¿si? ¿cómo me quedaría? 1000 por 1000 sería 1 millón más mil perdón mayor que 1000 al cuadrado que sería exactamente lo mismo 1 millón ¿si? entonces para este inciso ya no lo cumple porque me está hablando que un millón es más grande que un millón entonces para esta parte no se cumple si no se cumple para 1000 menos que menos se va a cumplir para 2000 para 2000 me va a quedar 1000 por 2000 por 2000 me va a quedar 2 millones mayor que este 2000 al cuadrado que serían 4 millones entonces no se cumple para números que son iguales a 1000 ni para números que son mayores a 1000 solo para números menores números naturales menores a 1000 ¿si? entonces este inciso i es falso bien vamos con el j voy a borrar un poco bien el j nos dice todo natural multiplicado por su consecutivo da como resultado un número par bien habíamos dicho el punto j todo número natural multiplicado por su consecutivo da como resultado un número par es lo que vamos a verificar ahora entonces este bien si en este caso podemos hacerlo de distintas formas yo ¿qué hice? yo supuse que la variable x podía ser un par en primer lugar y en otro momento puse que podía ser un número impar entonces las dos opciones para este x que es un número natural es que si x es par que pasa y si x es impar que pasa entonces si x es par entonces nos va a quedar un número par multiplicado por su consecutivo que quiere decir que si x es par entonces su consecutivo es impar y un número par por impar me trae como resultado un número par ¿sí? vamos con ahora ya se cumplió la primer condición si x es par entonces esto se cumple ahora vamos a ver si se cumple si x es impar si este x es impar su consecutivo por lo tanto será un número par y un número impar por un número par me trae como resultado un número par ambos son verdaderos ambas condiciones son verdaderas por lo tanto el inciso j es verdadero ¿sí? vamos con el inciso k el inciso k me dice el número 100 solo tiene 6 divisores este bien vamos a ver los divisores de 100 bien en primer lugar tenemos como siempre al más menos 1 ¿sí? también tenemos este número se puede dividir por 2 también se puede dividir por 5 se puede dividir este por 10 10 por 10 es 100 entonces 5 por cuánto que vendría a ser 20 ¿sí? es igual a 100 recuerden de poner los signos más menos ¿sí? también este más menos 25 sí sí está bien más menos 50 y por último por sí mismo más menos 100 si nosotros contamos serían 1 2 3 4 5 6 7 8 divisores bien ok vamos a bueno entonces el inciso K es falso bien vamos con con el ejercicio L 169 es un número primo los números primos eran aquellos que podían ser divisibles por sí mismos por sí mismos y por 1 el 169 el 169 es divisible por más menos 1 más menos 13 porque 13 por 13 son 169 y más menos 169 por lo tanto el inciso L es falso acá me olvidé de poner que los periódicos pertenecen a los números racionales disculpen los números periódicos si los números decimales con cifras infinitas que no son periódicas van dentro de los irracionales bien este vamos alguna duda hasta acá no tienen si este acá me faltó el divisor 4 me imaginé por eso no me he cerrado el 1 el 2 el 4 el 5 el 10 el 20 el 25 el 50 y el 100 si igual sigue siendo falsa el inciso acá bien vamos con el inciso M M me dice si un número es múltiplo de 3 entonces es múltiplo de 6 veamos los múltiplos de 3 3 tiene el 0 el 3 el 6 el 9 el 12 el 15 el 18 y en adelante si el 6 tiene el 0 el 6 el 12 el 12 el 18 y en adelante si entonces que me dice el punto M si un número es múltiplo de 3 entonces es múltiplo de 6 y eso es falso porque por ejemplo acá tenemos el 9 si o el número número 15 que son múltiplos de 3 pero que no lo son de 6 entonces el inciso es falso bien el 9 me dice si un número es múltiplo de 6 entonces es múltiplo de 3 y eso es verdadero porque el n sería 6 es múltiplo de 6 por ejemplo el 0 es múltiplo de todos los números pero el 6 es múltiplo de 6 y a la vez es múltiplo de 3 12 es múltiplo de 6 y a la vez es múltiplo de 3 18 es múltiplo de 6 y a la vez es múltiplo de 3 entonces el inciso N es verdadero este vamos con el punto O que me dice la diferencia entre un número natural par y un número natural impar es siempre un número impar vamos a escribirlo acá el punto O sería la diferencia entre un número natural par menos un impar es siempre un impar bien y el punto O podemos directamente reemplazar un número par sería por ejemplo el 12 ¿sí? y un número impar sería el 15 ¿sí? y me trae como resultado un número negativo que no correspondería a los naturales ¿sí? en realidad debería ser un número este es un número entero negativo en realidad un ejemplo otro ejemplo sería 20 menos un número impar sería 3 ¿sí? y el resultado sería 17 ¿sí? cumple y en la tablita de sumas y restas un número par menos un número impar es un número impar o un número par un número impar menos un número par también es un impar entonces el inciso O este es verdadero vamos con el inciso P el inciso P ah sí por favor bueno entonces vamos a hacer un recreo de unos unos 10 minutitos y después continuamos o